¡Suscríbete al canal! Creo que vamos a ir al 2 A la central, sí Y vamos a cambiar el equipo Y vamos a poner... Yo creo que vamos a poner esta O... Es que esta es muy... Es que con esta yo no sé A ver, mola mucho esta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí Y nos ponemos, yo creo que su armadura A ver... No, la han llenado... Este es... Este me da igual, pero... Es que el barro de este que era Ya no me acuerdo Nos ponemos esta forestal y ya está, yo creo O este de cazador Ah, este de cazador ya está Aunque este nos da de todo Nos vamos a poner este Este forestal Vale, pues... Pues venga 16, 16, 16 Son todas de 16 De defensa, vale Ahí no yo labo, vamos a tener un bro Amén. 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 Venga, va. Y el mantel este, bueno, este... Que nunca lo pongo, tío. A ver si lo pongo ahora. Nunca me acuerdo. Ah, si aguatas tú... Vale, te caerás automáticamente. Vale, 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 vale. Venga. Tienes que ir a cazarlo. Tiene que haber dejado algún rastro. Bueno, ya sabes qué tienes que hacer. Bueno. No sé muy bien. A ver. Si por aquí voy bien, me cojo más. No me tira. A ver. ¿Dónde estaba este? No, 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 no. Ojo, compi. Que flipas, chaval. Ese no es nuestro objetivo. Pues no, no, no es No, 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 déjate de hostia Es que si por diablos este no puedo ir A ver, igual No lo puedo hacer, pero Más adelante Este está por aquí Al principio debería estar por aquí Las viejas Vale, ahí está Aquí para marcarlo, tío, no está Y sí, que ya lo veo No, no me dio el cabrón, pero Pues no hay para marcarlo, tío, yo no sé Cuidado Es que este Cuidadito, eh Ah Cuidado Vamos a probar bien con esta A ver Un poquito, un poquitito A ver, aquí ya veo así Uff Tengo que darle con esta, tío Sí, ya, 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 hija Ya, ya No es tan fácil Joder A ver, hijo Puta coño Me cago en diez Yes ¡Vamos! 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 ¡Que este le tengo yo! Esos tías que alucinas ¡Gosh! ¡No! Dios, si te cojo, amigo No No, vale, vale Vamos Vamos, vamos, vamos Oh Es que yo esta arma todo, todavía tampoco la controlo mucho Pero está guapa, eh La se pide al cabrón Vale, vale, sí, sí No Buah Y subes Venga ya, chaval Vale, va, rápido Joder ¿No me vas a dejar? Me vas a matar No Vale, vale Venga, hostia Con la mierda esta, tío Venga, coño No es mal que... M'ajudo el gatito, si no... Si no tienes cola, cabrón A ver Es que la cámara no... No, 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 no te creas tú Que me gusta a mí mucho la cámara, eh ¿Y por qué no tengo yo el manto, tío? Quita, coño No, pero no lo tengo No lo tengo ¿Dónde estaba este ahora? Que ya no me acuerdo Por aquí me dice, ¿no? No, por aquí Ah, es que este es el otro Este es el otro Yo no sé dónde estaba Espera, a ver Ah, no, que me decía que era para aquí, joder, es verdad Está aquí, miradlo, joder Sí, 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 perfectísimo Venga, hambre, no me jodas Qué poco me gusta la cámara, macho Venga, hambre Ah, buah Ya lo sé, ya venga Venga, ven ¿Vamos? Puta, que te parió Ven, hostia Niña de los cojones ¿Dónde vas? No le he hecho nada, casi Estás jodido, eh A ver A ver Venga, hombre Cúrame, ande Sí, cúrame Porque Se queda su normal el tío Porque es que es así No le he hecho nada, casi No le he hecho nada, casi Venga, coño A ver A ver, que me quiero subir Pero quiere subirte, hijo mío Uy, la virgen, la cámara esta, macho Mierda Mierda, hombre A ver si puedo subir yo aquí Vale Sí, me subí, vale Vale, lo maté Lo maté Lo maté subido a él Un pro Muy bien Has completado la misión Felicidades Mira este Mira este Con el chismo Señor No sé lo de la cámara esta A ver, a ver Como Vale Vale Segunda hecha Vamos a intentar hacer la tercera A ver Encima en viernes Ya ves tú Ya empiezas el vicio Ya, pero yo curro el sábado O sea que Bueno, pues nada más, chavales Lo vamos a dejar por aquí Y... Nada, ya os lo he dicho Si os ha molado y tal Pues podéis dejar un like Comentarios Y lo que dije antes También Tengo el Discord ahí Podemos ir hablando por ahí Quien quiera jugar al juego este y tal Pues podemos jugar en... En cooperativo y demás Así que nada Tenéis el Discord por ahí abajo Si queréis cualquier cosa Lo podéis poner por allí Y vamos hablando Nada más Si os ha molado Un like Y nos vemos prontito Chao gente Chau Chau